Con muchísimo placer al profesor Pedro Eyser, director ejecutivo del Instituto SESCOS. Saben ustedes, el Instituto SESCOS es el centro para el estudio de las sociedades abiertas. Con los muy buenos días, profesor Pedro Eyser, pongo sobre la mesa, de alguna forma, el título rector de su intervención hoy, es que es un título sugerente, la cuadratura del círculo escandinavo. ¿Qué es esto? Muy buenos días, muchas gracias Daniel por estar aquí, es un gran gusto estar nuevamente en estudio, después en esta nueva normalidad, así que siempre es apasionante el estudio de radio. Bueno, en las últimas semanas hemos venido discutiendo este apasionante desafío, difícil pero posible desafío uruguayo, inédito en la región, la real posibilidad de alcanzar el desarrollo uruguay. Hemos dicho a lo largo de estas últimas semanas y en verdad a lo largo del último tiempo tiene que parar de compararse con actores regionales para tomar ese riesgo conceptual, intelectual, político, real, de la vida política, de empezar a mirar, intentar compararse con esos países para ver qué hicieron aquellos países que en los últimos 25, 50 años tuvieron un suceso y son relativamente comparables uruguay. Por cierto, no los escandinavos, pero en un punto nosotros mencionamos el clásico ejemplo de Nueva Zelanda, mencionamos en semanas anteriores que hace 25 años Nueva Zelanda tenía un ingreso per cápita menor al que hoy tiene Uruguay. Eso es sugerente, es un indicador para tomar presencia de que en 25 años Uruguay podría tener haciendo determinadas cosas el ingreso per cápita y el nivel de desarrollo que Nueva Zelanda tiene hoy. Y en verdad, bueno, claro, el punto extremo, el último punto de comparación son los países escandinavos. Y hay allí una cuadratura del círculo para propios y extraños. Desde la posgarra, particularmente desde la década del 30, en Suecia ha habido un tipo de acuerdo entre el Partido Socialdemócrata emergente, ese Partido Socialdemócrata naciente, que en un acuerdo difícil de construir, pero a la larga, sobre todo para 1938, ya estabilizado entre ese aparato estatal, entre ese actor, ese naciente Partido Socialdemócrata, los gremios o sindicatos y el empresariado, se acordaron de determinado tipo de acuerdo que dio nacimiento a ese reconocido, a ese ya mítico estado de bienestar sueco, estado de bienestar escandinavo, con las diferencias obviamente de los distintos países que componen Escandinavia, que supuso políticas públicas presentes en un estado con políticas universales, pero, sin embargo, nosotros vemos a lo largo de las décadas con altos y bajos, con una economía altamente competitiva. Hay allí una cuadratura del círculo para unos y para otros. Los liberales clásicos no entienden del todo cómo un estado tan presente, con impuestos tan altos, puede ser competitivo. Y los socialistas clásicos tampoco entienden del todo como una economía de mercado, es allí tan vigorosa, intentan buscar y encontrar en el funcionamiento del aparato estatal un grado de competitividad que no se explicaría, sin una sociedad civil, sin un mercado, sin una iniciativa privada tan eficiente. Y bueno, en nuestra discusión sobre el difícil pero posible camino uruguayo al desarrollo, hemos remarcado la comparación con las experiencias del estado de bienestar en Escandinavia. Lo hemos hecho, lo he hecho yo, lo ha hecho el profesor Martín la semana pasada, el profesor Andrés Rivas en otras ocasiones. Allí un aparato estatal presente, a veces muy presente en la economía, se combina, te decía, con una alta eficiencia económica. ¿Y por qué sucede eso? Nosotros mencionamos el trabajo este que a mí me parece bien sugerente, bien apasionante, criticable de Acemoglu y Robinson, The Narrow Corridor, el estrecho corredor, el sendero estrecho que estos historiadores económicos y politólogos han desarrollado, trabajan junto, Daron Acemoglu y John Robinson a lo largo de 20 años o más, son dos clásicos, son dos ya casi míticos exponentes de este libro. ¿Por qué tienen éxito los países? ¿Por qué fallan los países? Estos libros que tienen artículos académicos de peso y libros de divulgación popular. Y este es a mitad de camino. Sugerente, interesante, lo mencionamos, y mencionamos que este trabajo de Acemoglu y Robinson puede repensarse como marco conceptual para la socialdemocracia reciente, ¿no? Dijimos que el Estado de Bienestar Escandinavo es aquel, repito, ámbito estatal concebido tácita o espontáneamente desde la sociedad civil. Esto es bien importante, es decir, este Estado de Bienestar Escandinavo ha alcanzado una eficiencia y estabilidad que descansa en esta colaboración inédita, tácita, entre la sociedad civil y el Estado. Ello hace que sea difícil comprender por unos y por otros, por los liberales clásicos y por los socialistas clásicos, ¿no? Las razones del suceso de estas sociedades prósperas. Te mencionaba recién, para los liberales clásicos o libertarios, no es posible defender la sociedad abierta, allí no sería posible porque hay un aparato estatal omnipresente que define las reglas y coartaría la libertad. En cambio, para el socialismo clásico, la prosperidad escandinava descansa principalmente, descansaría principalmente, en una sistemática y amplia intervención estatal. Y ninguna de las dos parece lo suficientemente rigurosa, ¿no? El aparato burocrático del Estado de Bienestar ha sido eficiente precisamente porque fue concebido desde abajo hacia arriba. Hay una sociedad civil bien dinámica que controla. Está un Estado universal, pero está cerca de la sociedad civil. Por eso está presente, es universal, pero es eficiente. ¿Nos dice mucho? ¿Nos suena la posibilidad de ir hacia eso? Bueno, la sociedad civil demanda igualdad allí, ¿cierto? La sociedad, desde una concepción puramente económica o crematística, lo que nosotros denominamos el mercado, ha demandado una política pública basada en la intervención amplia del aparato estatal o Estado de Bienestar en la economía allí. Es cierto, la sociedad escandinava demanda Estado, pero lo demanda de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, ¿no? Yo creo que allí hay una cuadratura para pensar, ¿no? Y bueno, paso seguido, ¿cómo se ha construido esta coalición? Lo que nos importa a nosotros, en definitiva, ¿no? Porque se pueden copiar estos procesos, obviamente que no, porque si no todos seríamos Suecia, ¿cierto? Ahí venía la pregunta, ¿qué se puede extrapolar de todo esto para aquí, no? Y es difícil, pero posible, como hemos mencionado, y es largo. No será en un año, no será en dos. Será posible, pero costoso, ¿no? ¿Cómo se ha construido esta coalición? Y bueno, es necesario, yo te diría, es necesario describir ese proceso, pero aún más necesario remarcar que no es posible copiarlo, ¿no? En Escandinavia, particularmente en Suecia, mencionábamos, sucede en la década del 30, representa un acuerdo entre el Partido Socialdemócrata naciente, el empresariado y los sindicatos, ¿es eso copiable en forma precisa y inequívoca? Por supuesto que no, ¿no? Los procesos de desarrollo no se pueden copiar, porque cada uno tiene actores irrepetibles. Es decir, el empresariado sueco es, para bien o para mal, irrepetible. Los sindicatos suecos son, para bien o para mal, irrepetibles. El aparato estatal sueco de la década del 30, obviamente, es irrepetible. Bueno, ¿qué significa esto? Que si bien nosotros recurrimos, podemos, tenemos que recurrir a otras experiencias, de eso no se sigue que pueden pensarse procesos como, por ejemplo, la repetidamente nombrada Moncloa Española. Nosotros tenemos esta idea de la Moncloa, lo hemos hablado contigo. No hay posibilidad de copiar o repetir una Moncloa Española y mucho menos una Moncloa Sueca, o Escandinava, claro, ¿no? Mucho menos aún. Sin embargo, ¿qué sí es posible tener presente? La necesidad de, en algún momento, cambiar un estado de cosas. Es decir, para realizar un salto cualitativo hacia el desarrollo, determinadas cosas deben permanecer y determinadas cosas deben cambiar. Esto puede parecer una verdad de perorullo, pero, paso seguido, exponer el problema es una manera de comenzar a buscar un camino. Este punto es importante porque, reiteramos, te repito, no ha habido algo así como un pacto de la Moncloa. En realidad, la Moncloa, en España, y por cierto, un eventual Moncloa aquí, en España, en realidad fue una sucesión de encuentros y acuerdos que una vez finalizado ese camino se lo caracterizó retrospectivamente como pacto de la Moncloa. Si los países pueden aprender de otras experiencias, pero no pueden copiarlas, y más aún, esas experiencias de otros tienen nombre y apellido porque fueron una sucesión de pasos que, cuando alcanzaron un final feliz, en muchos otros casos, la sucesión de intentos de acuerdo no alcanzaron un final feliz, pero cuando alcanzaron un final feliz, como aquí, tuvieron su nombre, como el pacto sueco del 38 o el pacto de la Moncloa. Para el resto, su significado y sentido es necesariamente retrospectivo. Estos procesos históricos tienen sentido retrospectivamente. Repetimos, el pacto de la Moncloa tiene un nombre definido, Moncloa, pero en tanto es una síntesis de una sucesión de encuentros, de reuniones y desencuentros que en un momento pueden sintetizarse en un acuerdo. Este tipo de pactos son, ¿qué es la Moncloa? A más B más C más D, no hay tal cosa como un momento X. Eso es una formalidad donde sucede. Si hay un momento o fecha, ¿dónde? Eventualmente, formalmente, se reunieron, firmaron, se abrazaron, las partes se encuentran para incluso firmar un documento. Pero eso es simplemente esta formalidad. Lo sustancioso no ocurrió en ese momento X, sino en una sucesión de momentos A más B más C más D más N. Eso sí es posible en la actual experiencia uruguaya, aunque, como hemos mencionado en repetidas ocasiones, es sumamente difícil. Por cierto, nosotros estamos hablando en sesgo con distintos autores, actores políticos, económicos, y muchos te dicen, y la verdad que esto que ustedes están planteando es... Algunos te dicen que es imposible, y muchos te dicen, somos bastante pesimistas al respecto. Bueno, sí, ¿por qué somos pesimistas muchos? Nosotros no. Porque es difícil, porque es una sucesión de complejos A más B más C más D, que al final del día, en 25 años, tras un trabajoso camino, nos pueden posicionar en lo que hoy es Nueva Zelanda. Es una ecuación, se me ocurre, que no es mágica, que es trabajosa. La magia se logra al final, por añadidura, cuando ilumina ese espíritu, ese temperamento, los hechos, la realidad. Lo menos mágico en la historia del hombre, en la historia humana, es alcanzar el desarrollo. Nuestra condición natural es de la pobreza. Nuestros primos hermanos, obviamente los primates, viven en una situación de total carencia, y son seres inteligentes. Así que la historia del ser humano en la faz de la Tierra es de pobreza, violencia, situaciones... Y adaptabilidad. Y adaptabilidad, que de eso también se trata, me parece. Flexibilidad para entender... Para aprender de lo sucedido. Y aún así, las sociedades hoy, estas sociedades, tan desarrolladas, tan sofisticadas, tan complejas, uno va y ve problemas, y ve nuevos desafíos, casi por definición. Así que, bueno, es un proyecto, yo creo que, más atractivo, en un punto apasionante. Nos apasiona el tema, y lo estamos empezando a desarrollar en sesgos. Muy bien. Le agradezco enormemente, profesor Pedro Iser, me cautivó, además, el nombre de la columna de hoy, la cuadratura del círculo escandinavo. Creo que igual hay muchos temas más, o muchas miradas más sobre esto, que pueden resultar muy interesantes para el hoy, ¿no? Esto no es una cuestión estratosférica académica, sino, en la medida que seamos inteligentes para entender determinadas claves de la historia y de otros puntos de la geografía, sirve para que podamos vivir mejor. Al fin y al cabo, de eso se trata. Muchas gracias, profesor Pedro Iser. Un gran gusto estar aquí nuevamente. Muy bien. Hemos hablado con el profesor Iser, director ejecutivo del Instituto Sescos, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas.